MENZ MENZ Yeah NIGA SINDA HOUS RAY EN LA CASA FRANCO DI VO EN EN VIBE Es normal que sientan mi descarga Es normal que escuchen este tema Y hayan caras largas Pero ese juez a sus corazones le inyecta un poco de veneno Los mato poco a poco como un cáncer en un seno Ok, ok, mejor empecemos del celo Recuerden que su boca lo traiciona No quieren más violencia pero sueñan con comprarse una pistola Usan camisa, dile no a las drogas Pero se siente feliz cuando el perico entona Dicen ser malandro y solo coge lepes de la zona Ya se los dije, recuerden su boca lo traiciona Se paralizan y su mente queda en coma Después de una blasfemia tan arrecha No es prender la mecha Arrodillense lo falso a la derecha Abrazado de la envidia y me río de MC Que me tienen tibia Culpa, pero no lo siento Por ninguno de los anudidos en este momento Te cuento, ahora en pura mierda Eso va a su lento Dicen ser reales y suelen que Culpa, pero no lo siento Por ninguno de los anudidos en este momento Te cuento, ahora en pura mierda Eso va a su lento Dicen ser reales y suelen que Hablando humildad, que no les gusta la maldad Que hacen raconciente en realidad Lo que hablan fue bonaz Que son tan humildes Que lo ven un inteligente Si soben los billetes, ni uno le dará Esculpiré a los otros que visten de rojo Siguen con la paja del imperio Al rato los veo con sus mejores nikes Comando poca cola y agrandando su macombo No entiendo, yo solo los entrompo Dele, baile como trompo El otro bando Siempre al gobierno criticando A la final, trabajan en un ministerio Y al proceso apoyando en mí Nos está desangrando Ellos no hacen changa, es electro mariquera Con esa mierda en sí Representan Venezuela Mentira, seguiré grosero Y dejándolos en cero Disculpa, pero no lo siento Por ninguno de los anudidos en este momento Te cuento, hablan pura mierda Eso es basuriento Dicen ser reales Y son en excremento Pero no lo siento Por ninguno de los anudidos en este momento Te cuento, hablan pura mierda Eso es basuriento Dicen ser reales Y son en excremento Pero no lo siento Por ninguno de los anudidos en este momento Te cuento, hablan pura mierda Eso es basuriento Dicen ser reales Y son en excremento